¿Vale? Se apoya. Una, dos, tres. Mira, qué moda, ¿eh? Venga, ¿ves? Tira mis pasos. Bueno, no topamos. Bueno, sí. No, no topamos. ¡Corre! A ver. Soy un campeón. ¿Vas a matar? Ponemos los churrascos, coñada, doble, polpantosta encendida. Este es que coñera con boca. Sí, sí. Abre la boca, se hace el motor. No te preocupes. Una, dos, tres. ¡Abra, va, va! A de tres, ¿eh? A de tres. Una, dos, agarre, de tres. ¡Tres! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ada, no te voy a perder la mano! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Ano Chacobeo! 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 ¡Gracias!